Andrea Legarreta siguió con el relato de su vida personal en hoy, luego de contar el sufrimiento que ella y Eric Rubin vivieron por un aborto. Contó como luego de perder su primer embarazo, pasó uno de los sustos más grandes de su vida al ir al baño en una fiesta con amigos y con esposo y ver que tenía un sangrado, que de inmediato la hizo pensar que podía volver a perder a su bebé, llegó con Eric y le dijo vámonos pa, entonces me dice, ¿qué pasó? Le dije ya vámonos, en voz muy baja, porque no iba a explicarle a toda la gente en esa fiesta. El detalle que lo cambió todo, adolescente rescataron a niño que era abusado sexualmente por su padrastro. La especialista les dio una buena noticia al confirmar que la bebé se encontraba. Bien, un año después del nacimiento de Mia, vino Nina, quien nació el 5 de enero, día en que Andrea Perdió a su primer bebé, esperaba a Nina en febrero y de pronto, el 4 de enero me rompe la fuente Y nace el 5 de enero, que fue cuando perdí a mi otro bebé, y nace con los ojos que Vi en un sueño, entonces yo tengo una idea muy romántica de eso, siento que es mi bebé que se Fue y que regresó en el momento que era el correcto, cada noche de sus vidas cuando se van a Dormir me acerco y les digo, es hoy muy feliz de ser tu mamá, y la carita que ponen, es como Si fuera la primera vez que se le